Puedes entrar y salir, pero la neta siempre se antoja regresar. Eso sí, hay que chambearle. ¿A poco no saben, hija? Sí, el padre Adrián es súper buena gente. Con él puedes hablar de todo. Hasta de chavas, sí. Pues mi novia me va a visitar ahí. ¿Tienes novia? Sí, se llama Carmelita, pero yo le digo Puchimochi. Puchimochi. Ya quisiera tener cualquiera de ustedes una chava como esa. Ey, cuenta, ¿cómo es? No, pues tiene un corazón enorme. Con todo, de que yo era bien gandalla, ella siempre me ha querido. Ella me tiene fe. ¿A poco no, Danilo? Cuéntanos de la güerita. ¡La güerita! Venga, cuenta, cuenta. Bueno, se llama Alejandra y es la niña más bonita y más buena onda que puede haber. Alex es lo máximo. ¡Oh, quién es! ¡Sí, chiquititos! ¡Sí, chiquititos! ¡Sí, chiquititos! ¡Sí, chiquititos! ¡Sí, chiquititos! ¡Sí, chiquititos! ¿Y qué? ¿Ya le diste un beso? ¡Despierta! ¿Qué? ¿Estás pensando en Danilo, verdad? Ojalá pueda verlo pronto. Luego planeamos cómo ir a visitarlo.